Hola a todos, como veis aquí ya tenemos todo prácticamente preparado para recibiros este sábado en la quinta jornada ya de Puertas Abiertas de Madinter. Principal novedad, la veis allí al fondo este año, llevamos el muro, dos personas continuamente cambiando juegos allí atrás, Víctor y Javi, durante prácticamente todo el día. ¿Por qué venir ese día? Pues mira, os vais a encontrar juegos de ciprés a partir de 10, 15 euros. Palos Santos, que en los últimos años han subido mucho de precio debido al cambio en las normativas a nivel internacional, pues a partir de 20, 25, Palos Santos de Madagascar, 50, 60. Maderas que ahora se están poniendo muy de moda, como por ejemplo Levan Exótico, a partir de 40 euros y bueno, un montón de cosas más para guitarra eléctrica, acústica, clásica, mucha, mucha, mucha cosa seca para los que empezáis o para los que no tenéis stock de algunas maderas que ahora se están, pues como dijimos antes poniendo de moda, pues venir a vernos ese día, a conocer y a estar un ratito con el maestro José Romanillos, estará como ya dijimos Javier Castaño, José Salinas, los dos guitarreros del curso y poco más que decir, pues que os esperamos aquí el sábado, a los que no podéis venir pues tranquilos, lo haremos más años y a los que vengáis, pues a partir de las 9, 9 y cuarto nos vemos aquí, un abrazo y nos vemos el sábado, adiós, ya está ¿no?